Hola, yo soy Gabo Salazar y bienvenido a Autodinámico. En este canal vas a encontrar autos, muchos, muchos autos. Nos dedicamos a probar los autos, vivir con ellos día con día para saber cómo sería tu estilo de vida a bordo de nuestros vehículos. Desde autos económicos, autos medianos, autos familiares, hasta autos deportivos. Todo lo vas a encontrar en este canal. No solamente eso, sino que viajamos por el mundo para acercarte a ti a los eventos automotrices más importantes del planeta. Desde autoshows, competencias, pruebas internacionales, así como también consejos que te ayudarán a ti a ser un mejor conductor día con día. Suscríbete a Autodinámico. Muy posiblemente encontrarás tu próximo auto aquí y si no, por lo menos te pasas un buen rato. Mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en los próximos videos.